¡Suscríbete! Es la OVIC. Se informó de su perdida en un motín cuando usted estaba en Mastup y se admira. Conozco bien la historia de esa nave y sé quién es el responsable de su estado actual. Quiero saber cómo ha llegado aquí. Era cuestión de tiempo. Pelotos, prepárense para el despliegue. Aseguren la zona. ¡Atención! Es una batalla de desgaste. Acabe con cualquiera que se le interponga. Recuperaremos esta nave. Tropas terrestres, neutralicen a los terroristas. Aseguren el área para recuperación. 3D, la trombina que llamaba la forma de ascensión. PASER 2, el awesome partido. inylukanen total el consuelo de ∐1. Motiles para impedir 12 minutos. De causa delosaurio de la officería... Talmi pays debatido, solicito evacuación medica. ¡Gracia! Cantoунpañe elís. Segunda, con la elevación. ¡Se ve una baja! ¡Recargando! ¡Recarga recibido! Miloto, su titán estará listo en 70 segundos. La milicia ha penetrado en la odyssey. ¿Qué demonios hacen ahí? ¿Esconderse? Spike Glass, rastree actividad electrónica. Veo frecuencias de baja intensidad, señor. Siga vigilando, Spike Glass. Quiero saber qué están tramando. ¡Señor, desde un perfecto! 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 Miloto, su titán estará listo en 70 segundos. ¡Avejando que la milicia controle el campo de batalla! Quzinga aquí. ¡Abatido! Focus. ¡Ortenas certificadas! Espíritas en pie. Activando modo guardia. Vicealmirante, detecto señales de calor más intensas en el núcleo central de la Odyssey. Tentan hacerla volar, pero está medio enterrada. Los daños en los estabilizadores harían el vuelo imposible, señor. No quieren que vuele. La están saqueando. Flex, saque los de esta nave. Están aliados, respiro. Bien. Están despegadas. No quieren que vuele. No quieren que vuele. Los daños están atacando a pilotos de equipo. Los daños están atacando a pilotos de equipo. Atención. Unidad ha sido eliminada. Constituyendo la posibilidad de detener. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!